Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockPK Llegamos al color verde de M20, ya estamos en la recta final Y vamos directamente al análisis de la nueva colección de M20 Y comenzamos con Arena Iguana Crestada por 1 verde, es un 1-1 Que pagando 2, obtiene más 2 más 2 hasta el final de turno Solamente el prospecto de 1 por turno, esta habilidad No es nada mala, de hecho es igual, casi igual Que la raizguana asoleándose, carta también muy querida, antigua de Magic Que hacía lo mismo, por 1 verde era un 1-1 que pagando 2, ganaba más 2 hasta el final de turno Solo que la raizguana asoleándose tenía una habilidad extra Y es que la podías descartar de la mano y jugarla gratis Y ponerla en juego directamente, o sea que era la caña Y esta no, sin embargo, la carta para limitar 2 majas está bien O sea, se convierte en un 3-3 pagando 2, está guay para limitar Para limitar yo la jugaría y en construido es injugable porque por 1 es 1-1 y hay que pagar 2 Y el maná en construido pues hay que usarlo de la forma más eficiente, ¿no? Normalmente, así que no es suficientemente buena para construido Pero está bien para limitado Voy a intentar hacerlo más rápido, como estáis notando Porque ya sabéis que cada día que he ido haciendo este vídeo Me voy enrollando cada vez más y se va haciendo cada vez más largo Y es que el último ha sido de una hora y pico Voy a intentar recortarlo y que sea más cortito, ¿vale? Escorpión de los Funkos, por 1 verde 1-1, toque mortal Jugable, en limitado no es una maravilla Pero en los bloqueos puede matar cualquier cosa Y un jugable en construido porque esperamos algo más de construido Poder de las masas La criatura de objetivo tiene más 1-1 hasta el final de turno Por cada criatura que controlas Típico dopador, reedición Que en limitado está bien Es instantáneo, es un buen truco de combate para limitado Es un crecimiento gigante, básicamente Y en construido pues es injugable, ¿no? Recobrador élfico, por 1 verde es un 1-2 Que tiene más 2-2 si tienes 3 o más cartas de tierra en tu cementerio O sea, por 1 verde puede ser un 3-4 Eso sí, en el primer turno va a ser complicado, ¿no? Y en el segundo turno también va a ser complicado Tengas 3 tierras en el cementerio Sin embargo, si surge un mazo de tierras Un mazo que pueda descartar tierras y tal Y hay material para que surja algo con tierras Y con descartar tierras y tierras en el cementerio Y cosas del estilo Este bicho sería bueno si el mazo fuese agresivo El caso es que al final Es un poco como contradictorio Porque el mazo de descartar tierras o lo que sea No va a ser un mazo agresivo Sino que va a ser más de un mazo de Casi de combo, vamos a decir, ¿de acuerdo? Entonces, un bicho que sí Por 1 verde es un 3-4 en el mejor de los casos Nunca lo va a ser en el primer, segundo turno Ni tercero prácticamente, seguro No tiene mucho sentido Vamos, no tiene mucho sentido la carta Y yo creo que al final, a pesar de su potencial No creo que la vayamos a ver jugar en construido nunca La segunda habilidad es bastante buena Pagas 2, lo giras, sacrificas una tierra Y buscas una tierra en tu biblioteca cualquiera Y la pones en el campo de batalla girada Y luego barajas tu biblioteca Y esta segunda parte del texto Es la que nos debería llamar la atención Y es la que lo hace jugable Jugable en construido, ¿vale? Te permite buscar cualquier tierra, ¿vale? La que sea Tierras buenas, específicas que necesites, ¿no? Entonces, o tierras con habilidades O sea, el bicho es muy bueno por la segunda habilidad Y no por la primera Lo de hacerlo agresivo, más 2, más 2 Eso es circunstancial Sobre todo en construido Así que este bicho, en construido Es bueno por la segunda parte Veremos si se juega o no se juega Pero yo lo veo bien, lo veo jugable, vamos Y en limitado también es bueno En limitado es bueno porque acabará siendo un 3-4 Y un 3-4 en limitado, aunque sea en el cuarto o en el quinto turno Está bien Y además te permite buscar tierras que necesites Pagando 2 incoloros, ¿vale? Ni siquiera es pagando verdes Pagando 2 incoloros, lo cual está genial, ¿no? Así que en limitado es muy bueno Es una bomba prácticamente en limitado Ya digo que te va a permitir asentar tu base de maná Comprimir el mazo Porque si sacas las tierras del mazo Vas a dejar de robar tierras en el futuro, claro Entonces, en limitado es muy bueno Y en construido creo que puede haber juego Sobre todo, ya si surge el mazo de tierras, como digo Será la caña Sería muy bueno en construido en estándar Si no surge mazo de tierras El problema es que mazo querría jugar este bicho Ese va a ser el problema Pero bueno, le digo La segunda habilidad es muy interesante Porque busca cualquier tierra, sea la que sea Es que generalmente lo digo Porque este tipo de habilidades son Buscas tierra básica Pero en este caso es tierra Así que, muy bueno Sanador del claro Por 1 verde, 1-1-2 Ojo, es elemental Así que a lo mejor en el mazo de elementales Se juega este bicho De hecho, por ejemplo, el día del acceso anticipado Yo lo metí Lo metí porque el problema que tiene el mazo de elementales Es que todos los elementales son de coste 2, 3, 4 Y no había nada de coste 1 Creo que es el único elemental de coste 1 O prácticamente el único Y no es tan malo Por 1 verde, es un 1-2 Que encima ganas 3 vidas cuando entras en juego Así que es bueno contra barajas agresivas Lo malo es que ya sabéis que hay pocas barajas agresivas en estándar Así que, en limitado es de relleno total Si tuviese, a ver Si tuviese sinergias con elementales lo jugaría Pero si no, no Y en construido es jugable en el mazo de elementales Y tampoco estoy seguro de que se vaya a jugar esto en el mazo de elementales Porque es 1-2, ganas 3 vidas Y qué Si lo que quieres es enfrentarte a planeswalkers De forma consistente Vale, velo del verano Por 1 verde Robas una carta Si el oponente lanzó un hechizo azul o negro este turno Vale, es instantáneo O sea, lo puedes lanzar en el turno del rival En tu turno, lo que sea Los hechizos que controlas No pueden ser contraestados de turno Vale, ya solamente con esa frase Pues es una carta para los banquillos Contra mazos de counters Actualmente en estándar no hay muchos mazos de counters Los mazos de princewalkers llevan muy poquitos counters realmente Pero bueno, hay que tenerlo en cuenta, vale Tú y los permanentes que controlas Ganan la habilidad de antimaleficio contra azul y contra negro Hasta el final del turno Vale, bien, es una buena carta de banquillo De base obviamente no vas a jugar Porque solamente es buena Contra counters básicamente Contra hechizos azules o negros Pero por sí misma es muy buena en general Así que la veremos bastante en los banquillos Tanto en construido como en limitado Es una buena carta para banquillo Obviamente Araña de la enramada Por 2-1-3 al alcance De relleno para limitado Incluso de banquillo para limitado Si te enfrentas a un mazo con muchas criaturas voladoras Te lo metes Y si no, pues a lo mejor ni lo metes Y para construido injugable Campeona de los bosques Por 2-1-2-2 Este es muy interesante Que siempre que una o más tokens De criaturas sean puestos en juego bajo tu control Le pones esa misma cantidad de contadores Más uno, más uno Entonces este bicho En el mazo de tokens Puedes tener en el tercer turno Un 7-7 Bueno, no tanto no Pero un 5-5 sí Poner 3 tokens en el tercer turno Es bastante probable Es fácil Quiero decir, hay bastantes cartas De poner tokens Vale, entonces Es una especie Es una especie de compañero de manada de Adahani verde El compañero de manada de Adahani Gana contadores más uno Con ganar vidas Y este lo gana con tokens ¿Vale? El otro es en blanco Este es en verde Pues me gusta la idea Deberían sacar un ciclo De compañeros de manada de Adahani En cada color ¿Vale? Por ejemplo, el rojo Gana un contador más uno Más uno Siempre que el oponente Recibe daño Que no sea de combate Por ejemplo El negro Siempre que pierdes vidas Contador más uno Más uno Por ejemplo Yo qué sé Por buscar ideas Azul Siempre que robas una carta O mejor Siempre que descartes una carta Más uno Más uno Por ejemplo Cosas de ese estilo Entonces tendríamos Un ciclo chulo De criaturas de osos Dos dos por dos Con una habilidad De poner contadores Más uno Más uno Relacionada Con la temática De ese color Le han puesto al verde Lo de los tokens Pero bueno Quizás habría sido más Cada vez que No sé Para el verde Cada vez que juegas una criatura Por ejemplo O algo por el estilo Pero bueno Está bien Ah bueno No he dicho si es buena o no Es buena para el limitado De hecho el limitado es muy buena A poco que tengas algo de tokens Esto es muy bueno Y en construido Creo que tiene potencial Creo que puede llegar a verse Jugar esto en un mazo de tokens Pero bueno Ya veremos En construido va a ser más difícil En limitado está bien Centri la madera verde Un oso con vigilancia Por dos son dos Es una criatura que es redicción La reditan un montón de veces Y es jugable Es jugable Te relleno Pero completa tu mazo del limitado Y en construido Injugable Pedimos algo más para construido Algo más como por ejemplo Esto ¿Vale? Bueno Ciclo de crecimiento Por dos Instantáneo Más tres Más tres Es una criatura Y además Más dos Más dos Adicional Por cada otro ciclo de crecimiento Que tengas en tu cementerio Así que es un buen truco de combate Para el limitado Si tienes más de uno Pues mejor todavía Y en construido Yo creo que no es jugable Creo que un crecimiento gigante Por uno verde Hace más tres Más tres Sin más Creo que es mejor que esto Así que no No creo que sea jugable para construido Pero para el limitado Pues ya está bien Bien Lo jugaríamos casi seguro Un buen truco de combate Y si tienes más La duda es ¿Hasta cuántos meteríamos? ¿Meteríamos dos, tres, cuatro de estos? Yo creo que sí Yo creo que sí Tener tres o cuatro trucos de estos Cada vez nos hacen Cuantos más tienes mejores Así que Es posible que sí ¿Veis? Por ejemplo La comparación es esta Si tienes una copia de cada Nunca vas a jugar El ciclo de crecimiento Siempre vas a jugar El crecimiento titánico Que es más cuatro Más cuatro por dos ¿Vale? Pero en el momento Que tienes dos copias de esto Yo creo que con dos copias de esto También seguiría Prefiriendo el crecimiento titánico A lo mejor ya con la tercera copia Jugaría ciclo de crecimiento Antes que el crecimiento titánico Así que ya veis Han sacado dos dopadores Muy parecidos En cuanto a potencia Juntos Son como digo Jugables en limitado Injugables en construido Druida frondoide Por dos un 0-3 Que da mana Y además si controlas cuatro O más criaturas Da dos de mana Eso va a ocurrir muy pocas veces Pero vamos Por dos un bicho Que da mana Está guay Para limitado Es una carta muy interesante Y en construido Es incluso jugable No sería la primera vez Que hemos en construido Jugar un bicho Que por dos da mana ¿Vale? Y además Lo que pasa es que en este estándar No va a ser el caso En este estándar El druida fondroide Fondroide Bueno El druida frondoide Es elemental Eso a lo mejor le salva Pero vamos En construido actualmente Yo creo que lo tiene muy complicado Porque tenemos criaturas de costedos Que dan mana Mil veces mejores que esta Así que no la jugaremos No la veremos jugar en construido Pero en limitado Es muy buena Por ahora la da mucho En picado Otra reedición Excelente carta de banquillo Para limitado Injugable en construido Ni de base ni de banquillo Vas a jugar esto jamás en construido Así que tened en cuenta Vuestros mazos de limitado En los banquillos Estación de crecimiento Por dos Siempre que una criatura Entra al campo de batalla Bajo tu control Adivinas uno Es un encantamiento Entonces has perdido carta ¿Vale? Juegas esto No hace nada por sí mismo Y si juegas una criatura Este turno O el siguiente turno Pues ya adivinas Ni siquiera robas Adivinas Siempre que haces un hechizo Que haga objetivo A una criatura que controlas Robas una carta Ahí está la parte buena Yo creo que esto en limitado Es muy difícil de jugar Pero ¿Con qué tienes sinergia? Tienes sinergia con este tipo de hechizos Haces objetivo a tus criaturas Y robas carta El caso es que si llevas esto Y llevas un montón de hechizos ¿Cuántas criaturas llevas en tu mazo? Ese es el problema ¿Vale? Es la balanza que nunca vas a conseguir equilibrar O muchas criaturas O pocas Y al final te va a faltar siempre una de las dos cosas Yo creo que para limitado Es buena la carta Podría ser buena Pero creo que es un poco delicada De compensar criaturas Hechizos en tu mazo Y además ya digo Imagina Octavo turno Mesa vacía Los dos jugadores Se han limpiado la mesa En los bloqueos Lo que sea tal Robas esto Y dices Lo juego Vas Te toca La típica carta un poco delicada para limitado Pero bueno En un mazo muy específico Podría ser guay Y para construido Tiene potencial Para construido algún mazo También igual Pero le va a pasar lo mismo Es que al final Le había potencial tanto para limitado Para construido Pero creo que al final no se jugará Mística de los bosques Otro bicho que por dos da mana Por dos uno uno Que da mana Para limitado está muy bien Y para construido Podría llegar a ser jugable Pero hay muchas criaturas Que dan mana actualmente En construido en estándar De coste uno Y de coste dos Así que esta no se jugará Es peor que las que ya tenemos Así que limitado bien Construido Caca Mordisco rabioso Una carta redditada La reditan todos los días Y es buena Es buena para limitado Para construido Incluso en construido Se llega a ver Alguna vez la hemos llegado a ver Hace unos meses La mono verde La mono verde Stompi Jugaba esto Incluso de base Alguno de banquillo Alguno de base Y tal Pero es una carta Que es buena Porque es un removal verde En limitado Es muy buena No es que sea un first pick Pero sea muy cerca De ser un first pick Porque te permite matar Casi cualquier criatura Pero ojo Si te matan La criatura tuya En respuesta Ya no haces el daño Es decir Los trucos de combate O sea No la valoréis tampoco Muy alta No es un first pick Como digo Está cerca Pero no es un removal No es un removal ¿Vale? Directo Tal cual Ah Te do tiro y destruyo tu criatura Ahora no Haces objetivo a tu criatura Haces objetivo a otra criatura del rival Y en ese lapso de tiempo Pueden pasar cosas Así que es buena carta Pero no nos flipemos Buena en construido Jugable en construido Se ha jugado en construido Las barajas que no tienen acceso A otros colores Son mono verdes Y dicen Pues tengo que meter un remover Mordisco rabioso Y un buen al limitado Bastante buen al limitado Troll Cuero corteza Este bicho es bastante bueno Por 2 Es un 2-2 Pero es que entra al juego Con un contra de armas O más 1 O sea Por 2 Es un 3-3 Solo con eso Ya es buena en limitado Vale Por 2-1-3-3 O sea Son estadísticas Muy por encima De lo que suelen ser las cartas Y en construido También es buena por eso Por 2-1-3-3 directamente O sea Es jugable en construido Y en limitado Pero es que además Tiene una segunda habilidad Puedes quitarle ese contador Más 1-1 Para que gane anti-madeficio O sea Se protege a sí mismo De hechizo remover O lo que sea Así que en limitado Es bastante bueno En construido Es jugable Lo que pasa es que pasa lo mismo En construido Hay cartas de coste 2 Criaturas Que son quizás mejores Que esta incluso Así que al final Probablemente no No la veamos ver juego Ni siquiera en una mono verde Araña lanzatelas Por 3 es un 2-3 Con alcance Y siempre que bloquea Una criatura voladora Gana más 2-0 Así que es un 5 estrellas en limitado Bueno 5 estrellas no Pero es un 3 estrellas y media En limitado Es muy buena carta en limitado Tomazo verde la va a querer jugar Para defenderse de criaturas voladoras Y en construido Es in jugable Pronto de un aplastador Redición de Ixalan Muy reciente ¿No? Es buena carta Tanto para limitado Como para construido En construido Se juega En construido Hay mazos que la juegan de base 1, 2 copias 3 copias Los dinosaurios Por ejemplo Mazo de dinosaurios O cualquier mazo con verde No le importa Llevar un ronto de base siempre Hay artefactos Hay encantamientos Y esto los destruye ¿No? Y luego ya de banquillo Pues más importante todavía Y en limitado es bueno Pues porque por 3 Es buena en tanto en limitado Como en construido Por 3 es un 3-4 Ya está En limitado que más quieres Un buen bicho Que además tiene una segunda habilidad Que es buena Hay bastantes artefactos Hay bastantes encantamientos O sea que tiene Tiene versatilidad Y es un buen cuerpo ¿No? De bicho Bueno para construir Y para limitar Cachorro feroz Por 3 Es un 0-1 Que caca Pero que pone Un token 2-2 de lobo A ver La carta es mala En construido Salvo en el mazo de lobos Porque pone 2 lobos Ojo si el mazo de lobos Fuese mínimamente bueno El cachorro feroz Sería bueno En el mazo de lobos Porque pone 2 lobos Y el limitado Es mediocre Porque es un 2-2 Y un 0-1 Es que es un 0-1 Si fuese un 1-1 Sería la caña Sería bueno Sería bueno en limitado Si fuese un 1-1 Pero al ser 0-1 Salvo que tengas un mazo Con sinergias Con lobos O con tokens ¿Vale? Hace un momento Hemos comentado Una criatura Que ganaba contadores Más o más uno Con tokens Entonces bueno Pues es un poquito mejor ¿No? Pero vamos Creo que es mala En limitado Creo que es mala En construido Que no la vamos a ver Jugar nunca Pero en construido Tendría el huequecito Del mazo de lobos Y en limitado Tendría el huequecito De sinergias Con lobos O con tokens Cazador centauro Otra reedición Que sacan todos los días También Por 3-1-3-3 Sin más Para limitado Está bien Es un buen cuerpo Una buena criatura De relleno Sobre todo En las colecciones básicas En los core set Por 3-1-3-3 Está bastante bien Porque las estadísticas De las criaturas No suelen ser demasiado buenas ¿Vale? En las colecciones básicas En M-19 M-20 Este tipo de cosas Entonces por eso es bueno En construido Es injugable Pero es la típica Carta Cuando empiezas a jugar En Mágica Arena Que te dan un mazo Preconstruido de estos Para que empieces a jugar Y te vienen Los cazadores centauros Y dices Qué buenos son El primer día Que te bajas En Mágica Arena El cazador centauro Es una de las mejores cartas De tu mazo Luego ya no Chamán Barroso Por 3-1-3-2 Bueno Una criatura Con estadísticas decentes Para limitado Para construir De momento ese escaso Y dice Que cuando entra Al campo de batalla El jugador objetivo Baraja cualquier cantidad De cartas objetivo De su cementerio En su biblioteca Es una buena carta Para banquillo Sobre todo para banquillo En construido Para contra cementerios Por ejemplo Contra mazos de fénix O cosas así en estándar O cualquier mazo Con sinergias con cementerios Y el limitado Pues tampoco es malo del todo Tienes Tienes varias opciones A veces hay mazos De dequeo En estándar Así que bueno Te barajas otra vez Tu cementerio en la biblioteca Y aquí no ha pasado nada Hay mazos con sinergias Con cementerios Así que es una carta Que está bien Para limitado Yo la llevaría Por 3-1-3-2 Ni siquiera es demasiado malo O sea Rellena bien Digamos la curva de mana Y su habilidad Es decente para limitado Y es buena para construido O sea que en construido En banquillo Es posible que lo lleguemos A ver este bicho Ya se vio en su momento Es una reedición Cuando estuvo en estándar Y lo mismo puede pasar ahora Cocodrilo de Vivian Por 3 es un 3-3 ¿Vale? O sea es tan bueno Como el cazador centauro Y obtiene más uno más uno Mientras controla Es un planeswalker Vivian ¿Vale? Esta criatura Es común Y es sencillamente Superior en todos los sentidos Al cazador centauro ¿Vale? Entonces ¿Qué es lo que pasa? Que es de los planeswalker decks No sale en los sobres de M20 Así que nunca vais a poder Jugar esta carta en limitado Solamente la podéis conseguir Gastando comodines O comprando el mazo De Vivian En las tiendas El mazo de planeswalker ¿No? El planeswalker deck Y os dan un código Y ese código lo podéis canjear Dentro del juego Por el mazo completo Virtual en Magick Arena ¿No? Así que es una carta Que no vamos a ver Y en construido Mira en construido No es tan malo Pero vamos en construido No lo vais a ver Porque hay criaturas mejores Por 3 Sin embargo por 3 Es un 4-4 Si tienes una Vivian Así que bueno Tan malo tan malo No es Pero vamos Sin jugar bien construido Y el limitado no existe Elemental de la espesura Es un elemental Ya en cuanto leéis La palabra elemental Pensad Ojo Vamos a valorarlo De otra manera ¿Vale? Por el mazo de elementales Cuando entra en juego Pones un contrar más o menos Sobre otro Elemental objetivo Que controles Y eso es una pena Si fuese también Sobre sí mismo Estaría genial ¿Vale? Pero sobre otro elemental Vale En el mazo de elementales Eso está guay El limitado Está guay Porque hay muchos elementales Así que ya el limitado Es una carta que me interesa Por 3-1-3-2 Está bien Que digo Como relleno Bien Y además Pone contador más o menos No casi seguro Sobre alguna otra criatura Que controles Perfecto Segunda habilidad Siempre que otra criatura Que controlas muera Ganas una vida Bien Y además Si era un elemental Pones un contador más o menos Sobre este elemental Así que Ya está Es una carta buena Es una carta buena Para el limitado Porque hay muchos elementales Y seguro que tienes varios Y si tienes esto Vas a intentar tener más elementales En tu mazo Y En construido Es buena Para el mazo de elementales Lógicamente Ya veremos si se hace hueco Porque hay bastantes elementales Muy buenos Y el coste 3 De elemental Ese hueco de la curva De coste 3 Está bastante disputado Así que en construido No es mala del todo Podría llegar a ver el juego Pero dependerá del resto De elementales que tengamos Y de la curva de mana Del mazo Final natural Por 3 Instantáneo Destruye un artefacto O encantamiento objetivo Es un naturalizar De coste 3 Con el que ganas 3 vidas No lo veo injugable Ni en construido Ni en limitado Pero para banquillo ¿Vale? O sea, nunca vas a jugar Esto de base Banquillo Bien Final natural Lo veremos en banquillos Las 3 vidas No son tontería Contra ciertos mazos Por ejemplo Con esto destruyes Un frenesí experimental Del mazo rojo De la monorroja Entonces dices Bueno, pues mira A la monorroja Le haces bastante daño Le destruyes su mejor hechizo Y encima ganas 3 vidas Que es lo que te quiere quitar El rival a toda costa Forma de roble Por 3 En captar criatura Más 3, más 3 No es mala del todo En limitado Yo creo que es injugable En construido Y algún mazo Podría quererla Yo lo llevaría de banquillo E intentaría no jugar Las de base Y si veo que el rival No tiene removal Para matar criaturas Entonces me meto Esto de banquillo Porque ya sabéis Que las auras El problema que tienen Es el 2 por 1 Tú lo pones esto A una criatura Te matan la criatura Y has perdido 2 cartas Y el oponente solo una Entonces las auras Mucho cuidado con ellas No las juguéis a lo loco Invocación feral Por 3 Un aura con destello ¿Vale? Y la criatura encantada Obtiene más 2, más 2 En cambio esta aura Es mucho mejor Porque al poder jugar La velocidad instantáneo La puedes usar Sin que el oponente Se la espere Como truco de combate Así que esta en limitado Es bastante mejor Aunque solamente De más 2, más 2 Y la otra de más 3, más 3 Esta es mejor Porque es más segura Digamos Que al menos Vas a poder Tradear En un combate ¿Vale? O sea, vas a pillar Por sorpresa al rival En un bloqueo y tal Y le vas a poder matar A una criatura Sin que la tuya muera Que además Va a seguir teniendo El más 2, más 2 Para los siguientes turnos ¿Vale? Es cierto que también Te pueden matar en respuesta A la criatura Pero es más difícil Matar criaturas A velocidad instantáneo Puedes pillar al otro Con las tierras giradas ¿Vale? En cambio esto es en plan De venga va Hazme lo que quieras Buena carta para limitado Creo que está bien Para limitado Es decente Bueno, es decente ¿Vale? Tampoco nos flipemos Se puede jugar en limitado Pero es jugar bien construido Y hay mil cosas Mil veces mejores que esto Obsequio del Paraíso Otra reedición Depende de cómo sea el formato Esta carta es buena O es mala Es decir Si el formato Es muy rápido Mejor dicho Depende un poco más De tu mazo Que del formato Si tu mazo es un mazo Lento, pesado De hechizos grandes Vas a querer jugar Obsequio del Paraíso Y si no No Para limitado Es una carta buena Es jugable O sea Es a tenerla en cuenta Y para construido Es injugable Bueno, me miento O sea, injugable No, pero hemos visto Jugar en construido Hay algunos mazos Que la han usado Sobre todo mazos Que tengan opciones De enderezar tierras O cosas por el estilo No es tan injugable En construido Además ganas tres vidas Así que venga La vamos a dar Como jugable en limitado Dependiendo de tu mazo Y jugable en construido Dependiendo de tu mazo Pulso de Murasa Por tres Regresas la carta De criatura o tierra De un cementerio A la mano De su propietario Y ganas seis vidas Para banquillo Está guay Para construido Y O sea, el banquillo Contra monorrojas ¿Vale? Básicamente por tres Ganar seis vidas Está bien Y encima No pierdes carta Porque te recuperas Una tierra de cementerio O una criatura O algo, ¿no? No todos los mazos Lo pueden jugar Porque no todos los mazos Tienen criaturas O ponen tierras en el cementerio Pero Está bien Ya digo Para algunos banquillos Y el limitado El limitado El limitado Veo muy difícil Que queramos jugar esto Lo que pasa es que Es cierto que es instantáneo Así que a lo mejor El limitado Te puede rellenar un mazo O la dejas de banquillo Contra un mazo específico O lo que sea, ¿no? No es tan mala No es tan mala Ni en construido Ni en el limitado Ceratops cambiante Por cuatro Un cinco cuatro Que no puede ser contraestado Y protección contra azul Solo con eso Ya es bastante bueno Para el limitado Cinco cuatro por cuatro Protección contra azul No puede ser contraestado Limitado es bueno Ya de por eso sí Además, por uno verde Le puedes dar alcance Arrollar O prisa Esto en limitado Es buenísimo ¿Vale? O sea, es buenísimo Porque con cinco de mana Tienes un cinco cuatro prisa O el siguiente turno Le puedes dar arrollar O alcance para bloque Arboradoras O sea, es buenísimo El limitado Y en construido Es jugable De hecho, ya estamos viendo Mazos de dinosaurios Que están jugando esto En construido Es jugable Entre comillas Es para algún banquillo Contra mazos azules Por ejemplo No está mal Contra mazos azules Pero yo creo que actualmente Hay dinosaurios mejores que estos ¿Vale? En los de Ixalan Hay dinosaurios que son mejores que este Y cuando Cicle Cuando Cicle Cuando Cuando rote el formato estándar Y rote el bloque de Ixalan Y salgan muchos dinosaurios del formato No sé si el mazo de dinosaurios Se irá siendo viable Si sigue siendo viable El mazo de dinosaurios Pues entrará el ceratops Cambiante O sea que es muy bueno El limitado Y es jugable en construido En vestidor de matorales Por cuatro Es un cuatro tres Que arrolla Buenas estadísticas para el limitado Y tus otros elementales También ganan la habilidad de arrolla Así que genial Es elemental por sí mismo Es bueno en limitado Hay bastantes elementales Y en construido Yo creo que el mazo de elementales No quiere jugar por cuatro Un cuatro tres Que arrolla O sí A lo mejor una copia Una copia para pillar por sorpresa O de banquillo Una copia O dos contra otros mazos de criaturas Para poder arrollarles No sé No lo veo bien para construido ¿Vale? Pero para el limitado sí Emboscador de manada nocturna Y este es uno de los bichos Que hace que el mazo de lobos Sea viable Es rara Por cuatro es un cuatro cuatro Con destello O sea por cuatro O sea por una velocidad instantánea Y los otros lobos Y licántropos que tengas También más uno más uno Excelente O sea para el limitado Ya de por sí es bastante bueno Porque hay bastantes lobos En el formato Como hemos visto antes Entonces si te sale uno de estos En tu mazo Desallado O drafteando A ver lo vas a picar Sí o sí 100% seguro Porque por cuatro Es un cuatro cuatro Con destello O sea puedes pillar por sorpresa Al rival Jugar a final del turno Del rival Mil cosas ¿Vale? Además Si consigues picar unos poquitos lobos O te han salido lobos Lo que sea Esto ya se hace todavía mejor Más interesante aún Pero es que además Al comienzo de tu final de turno Bueno en tu final de turno Para entendernos Te voy a hacer un vídeo De la estructura del turno Si no lanzaste Un hechizo Este turno Creas un token De ficha lobo 2-2 Si no lanzaste ningún hechizo Y ni siquiera es legendario Este bicho es muy bueno Para el mazo de lobos Si hay mazo de lobos En estándar Va a jugar cuatro copias de esto Y es bueno No está nada mal Lo de la habilidad este Yo lo hace muy interesante Lo malo es que está El teferi de coste 3 ¿Verdad? Que se carga un poquito esto Pero bueno Da igual Y el limitado es una bomba El limitado es una bomba Puedes no jugar hechizos Y encima vas poniendo tokens O sea Es muy bueno Muy bueno el limitado Y el construido En construido puede ser muy bueno Si hay mazo de lobos Que lo dudo mucho Sinceramente el mazo de lobos Pero esta carta sería La que haría viable El mazo de lobos Jabalí encrespado Por cuatro es un 4-3 Que no puede ser bloqueado Por más de una criatura Una buena carta del limitado Una redicción De M19 También estaba el año pasado Y es una buena carta Porque A ver No aguanta demasiado Aguanta tres Pero es típico Los doble blocks El limitado son muy típicos Entonces esto lo impide No permite doble blocks Así que básicamente Lo vas a poder O intercambias esto Como pega cuatro Por alguna criatura grande del rival O no puede gastar dos pequeñas Para matártelo Así que está bastante bien El limitado Es un buen pick para el limitado Es decente Y en construido es injugable La última línea mística Que vamos a comentar La verde Ya hemos visto que hay una en cada color Hemos visto que tiene una habilidad Única Casi única en el juego Que es que Al comienzo de la partida Si las tienes en juego Las puedes poner directamente En juego gratis Sin más Si las tienes en esa mano Inicial Incluso antes de que empiece la partida La tienes ya en juego Y lo que hace esta Es que siempre que gires una criatura Para obtener mana O sea Por ejemplo Si giras un elfo de Genovar Que te da mana verde Te da un mana verde adicional Ojo Hay un montón De criaturas Que dan mana Actualmente en estándar Y como hemos comentado antes En M20 Hay un par más O tres incluso Que dan mana Bueno Pues pagando ocho Pones un contador Más uno Más uno Sobre cada criatura que controlas Veo difícil Que esta carta se llegue a jugar Ni en construido Ni en limitado En absoluto En limitado Sin jugar prácticamente Y en construido La veo un poco delicada Sacarle partido Veo muy difícil Que haya un mazo Que pueda explotar esta carta Esta carta no es para banquillos Esta carta es para una estructura De mazo concreto Es para llevarla de base Puedes llevar cuatro copias Imagina que empiezas La partida ya con dos en juego Y haces mana elfo El siguiente turno tendrías ¿Cuánto tendrías? Tendrías tres Cuatro de mana El segundo turno Por ejemplo ¿Vale? Pero es que eso es soñar Mucho Y eso es una cosa Que no va a ocurrir nunca O casi nunca Entonces No puedes conocer una baraja En torno a algo Que no ocurre nunca ¿No? Así que Tiene potencial Podría llegar a jugarse Si hay un mazo Que puede generar mana Y luego usarlo además Pero yo creo que esto No se va a jugar Montura del cabalgalobos Por cuatro Es un equipo Un equipo verde Se ve un poco mal ¿Verdad? Del verde de esta carta Casi parece Se ven demasiado Plateadas Yo creo Demasiado grises Y casi no se ve el verde Pero bueno No importa mucho Eso tampoco ¿No? Cuando entras en juego Pones un token 2-2 Y le anexas La montura La montura en sí Da más 1-1-1 Y la criatura no puede ser bloqueada Por más De una criatura Como el jabalí encrespado Que acabamos de comentar No es nada malo esto En limitado En limitado Es bueno ¿Vale? Lo que pone por cierto Es un lobo Así que si hay Mazo de lobos En construido Podría llegar a jugarse La montura de los cabalgalobos Ya digo Te pone un 3-3 Que no puede ser bloqueado Por más de una criatura Y cuando te matan ese 3-3 El equipo sigue quedándose en juego Y puede seguir anexándolo Podría llegar a ser jugable En construido En el mazo de lobos Uy va Perdón Que se me cae el teléfono Que tenía aquí En la mesa Podría llegar a ser jugable Aunque lo ve un poco mala Pero bueno Y el limitado Es muy bueno El limitado por 4 Un 3-3 Que es un lobo Que no puede ser bloqueado Por más de una criatura Que luego Aunque te lo maten El equipo se queda en mesa Y sigue dopando Atrás de otras criaturas Está bastante bien para limitado Rastreadora de bosque Fulgente Por 4 es un 2-4 ¿Vale? Estadísticas mediocres Y pagándose Y sigilando Lo que es un montón de maná Miras 4 del top de la biblioteca Y puedes mostrar Una carta de criatura Que se encuentra tenedas Y ponerla en tu mano Y el resto en el fondo De la biblioteca No está mal Está bien Es una carta de relleno Pero si el formato es lento Y las partidas se estancan Y se hacen muy largas Tienes un mazo Que genera mucho maná y tal Vas a querer usar su habilidad ¿Vale? El problema es que cuesta 6 Cuesta 6 porque es buena Lógicamente Entonces bueno No es mala del todo esta carta También miras 4 O sea Lo que te va a dar rabia Es pagar 6 Que mires 4 Y que no haya ninguna criatura Entre esas 4 Eso sí que va a ser terrible Pero bueno Aún así No está nada mal ¿Vale? Para limitado está bien Se puede jugar Y en construido Sin jugar totalmente Claro Vale Vamos a por lo siguiente Rinocerón derrama espalda Por 4 Un 4 4 arrolla Vale Ya está Un pino Para limitado ya es un pino Solo con eso Y luego dice la segunda habilidad Siempre que haces un hechizo Que ha objetivo a este rinocerón Te robas una carta ¿Vale? Guay Está bien Con auras O con dopadores Esta carta es una bomba ilimitada Es muy buena ilimitada A poquito que tengas 4 o 5 hechizos Depadores O lo que sea Es una bomba ilimitada Esta carta es muy buena ilimitada Y solamente es infrecuente Así que ojito con ella ¿Vale? En construido Está guay lo de robar cartas Lógicamente robar cartas Está guay Pero es difícil construir una braja En la que juegues un 4-4-4 Que sobreviva el tiempo suficiente Como para que Luego empieces a tirar cosas a él Y empieces a robar cartas Nada Es demasiado rebuscado Yo creo Así que en construido No creo que sea bueno Unicornio apreciado Por 4 Un 2-2 Que todas las criaturas Que puedan bloquearlo Lo bloquean ¿Vale? ¿Qué significa esto? Significa que si yo ataco Con 8 criaturas Y una de ellas es esta Y el oponente tiene 8 posibles bloqueadores Los 8 tienen que bloquear al unicornio Así que es una criatura Digamos como que elimina bloqueadores Pero Muchas veces Cuando hemos visto esto Ha sido con alguna habilidad extra Toque mortal Cosas locas De ese estilo ¿Vale? Es que así sin más Es que por 4 Un 2-2 Que te lo van a matar Al bloquear No es demasiado interesante En general Así que lo veo malo en limitado Lo veo malo en construido No lo jugaría La Vivian de coste 4 Vamos a ver Vivian Exploradora Exploradora del animal Por 4 Entra con 4 contras De la TAT Y gana más 1 Y dice que distribuye 2 contadores Más 1 Más 1 Entre hasta 2 criaturas Objetivo Y gana la habilidad De arrollar Hasta el final del turno ¿Vale? Obviamente es para un mazo De criaturas Lógicamente esta primera habilidad O sea, entra con 5 contadores De la TAT Y dice Eso Más 1 Más 1 Hasta 2 criaturas Objetivo O sea, es decir Distribuye 2 contadores Más 1 La de menos 3 La criatura objetivo Que controlas Hace una cantidad Igual a su fuerza A la criatura Gringswalker objetivo No es luchar Es tu criatura Hace daño a la otra Punto Está bien Porque hace criaturas Pero vamos Ya veis que esta Vivian Depende absolutamente De criaturas Tienes que tener Una criatura en juego Para poder usar Bueno, para poder Abusar De sus habilidades Y con menos 5 Que es súper pronto Es el siguiente turno A jugarla Puedes elegir una carta De criatura de fuerza A ver Del juego de Eh Ah, de fuera Perdón Esto os he leído mal Es que hay un montón De ruido de fondo Y me he distraído Con eso Estaba pensando Ay, se me ha olvidado Cerrar las puertas Para que no haya ruido de fondo Ni historias ni nada Lo siento Si está oyendo un poco De ruido de fondo Perdón Bueno, el caso es que Como estaba diciendo La criatura de objetivo Que controlas Hace una criatura de daño Igual a su fuerza A la que hace Joder, me dio Perdón Se me ha ido la cabeza totalmente Vuelvo a empezar Vuelvo a empezar La de menos 5 Dice que puedes elegir Una criatura de fuera del juego De la cual eres propietario Mostrarla Y ponerla en tu mano Es decir, una criatura De tu banquillo No me gusta esta Vivian A mí no me gusta Las dos primeras habilidades Dependen de que tengas Criaturas ya en juego Si no las tienes No hace nada De hecho, la del menos 3 Solo es buena Si el otro tiene alguna criatura Si no, no hace nada Bueno, también hace daño Prince Walkers Eso es bueno, eh Lo de que haga daño Prince Walkers Es bueno, vale La de menos 3 está bastante bien Pero lo mismo Depende de que tengas tu criatura La del menos 5 Está bien Pero es que básicamente Te va a hacer perderla Vivian Buscarte una criatura de fuera del juego No es mala esta Vivian Me gusta lo que hace Pero creo que no es suficientemente buena Para estándar Y que de hecho Las otras Vivian Que ya tenemos en estándar La de coste 3 O las de coste 5 Son mucho mejores que esta Vivian Así que Para limitado Para limitado es una bomba Como siempre Como todos los Prince Walkers Para construido Creo que no pasa el corte Alce Eterio Por 5 un 3-3 que arrolla Es raro Así que algo tiene que tener Vamos a ver la habilidad Cuando entra en juego Busca en tu biblioteca Y cementerio Una carta llamada Vivian Vengadora de Naturaleza Mostrarla Vale, esta carta es de los Prince Walkers De los Prince Walkers Dex No salen los sobres de M20 Así que tranquilos No la vais a ver en limitado Y en construido es demasiado mala Es solo en el Prince Walkers Dex Para buscarte la Vivian esa La Vivian Vengadora de la Naturaleza Que también es solo De los Prince Walkers Dex Araña Mamut Por 5 Es un 3-5 alcance Es una carta Jugable en limitado Está bien, vale Si el entorno tiene Muchas criaturas voladoras Es mucho mejor, claro Y creo que tiene Muchas voladoras Este formato Así que es una carta Para llevarla de base Y con mucha tranquilidad En limitado Es buena carta en limitado Este año Muy buena Y si no Pues sería para banquillos Más bien Porque es un poco de rellenote Si no hay criaturas voladoras En el formato Por 5-1-3-5 No es suficientemente bueno En construido Obviamente es injugable Caballero de las espinas El caballero verde Por 5 Es un 5-6 Con alcance Ya solo por eso En limitado sería muy bueno Por 5-1-5-6 alcance En construido no Así que vamos a ver Si sus habilidades justifican Que sea mítica Y que sea tan Aparentemente poderosa Dice Cuando entras al juego Miras las 5 cartas Del top de tu biblioteca Y pones directamente En el campo de batalla Una tierra que se encuentra entre ellas Y el resto en tu cementerio Eso para limitado está guay Para construido no es suficiente O sea para construido Por 5-5-6 alcance Que pone una tierra en juego No es suficiente Además miras 5 Del top O sea puede fallar Quiero decir Puede que no encuentres tierra Y encima no sacas la habilidad No sacas partido de la habilidad Y luego la segunda habilidad Es que cuando muera Tiene que morir Puedes exigiarlo Y si lo haces Pones otra carta Objetivo de tu cementerio En la parte superior de tu biblioteca What? Pensaba que ya la iba a poner en juego Es malo Bastante malo de hecho Para construido Para lo que es Para lo que debería ser Vamos Es el peor seguramente De los caballeros estos Al menos es elemental Venga va Le doy un pase por ser elemental Pero es malo Y en limitado es una bomba Como todas estas cartas O sea todas estas cartas Son siempre bombas Chamán lomo plateado Por 5 es un 5-4 arroya O sea ya es buena carta Para limitado Y dice que cuando muera Robas una carta Excelente carta para limitado Cuando muera vas a poder robarlo O sea se intercambia a sí mismo Muy buena O sea no hay ninguna razón Para no jugar esta carta En tu mazo delimitado Y en construido es bastante malo En construido no se va a jugar nada Obviamente Si estoy diciendo Que en construido no se va a jugar Un 5-6 alcance por 5 Pues no se va a jugar Un 5-4 arroya Claro Por mucho que cuando muera Se roba una carta Además Está a tiro de espiral de lava Que lo exilia Y no robarías la carta ¿Vale? O sea en construido Pensad que hay muchos hechizos Que te lo suben a la mano Te lo exilian Te lo ponen en el top de la biblioteca En la parte inferior de la biblioteca O sea que Vale En pos de la victoria Por 5 Es un conjuro Que tus criaturas ganan Más 2-2 Y arrollar hasta el final del turno Así que es un truco Bastante interesante Para limitado Para limitado Es para ganar partidas Típica partida 3 o 4 criaturas En cada lado de la mesa En pos de la victoria ¡Pum! Te pego con todas Te arrollan Te mato Todas las criaturas Te mato a ti Lo que sea ¿No? Una buena carta Es conjuro Lógicamente Porque si fuese instantáneo Sería muy tocha Muy tocha Es buena carta para limitado Una copia Una copia ¿Vale? Porque es un coste 5 Para dar solo más 2 más 2 Y solamente en momentos puntuales De partidas Pero es buena En limitado Llevarías tu copia Y en construido Obviamente es injugable Invocaciones compartidas Por 5 Instantáneo Buscas en tu biblioteca Hasta 2 cartas de criatura Con nombres diferentes Y las pones en tu mano El problema es que cuesta 5 Es verdad que es instantáneo Lo cual es una gran ventaja Lo puedes jugar al final del turno Pero Coste 5 Lo veo innecesario ¿No? Yo no creo que esto en limitado Mezca la pena ¿Ves? Bueno A ver si llevas Si tienes 2 bombas de criaturas Muy importantes Dices bueno Pues me voy a meter En esta copia Que más se ve también De invocaciones compartidas Aún así lo veo un poco complicado Pero bueno Sí En limitado se puede jugar Perfectamente Es un 2x1 Si es que todo lo que sea 2x1 En limitado va a ser bueno Y en construido Creo que no Construido precisamente un mazo Que juega así Y además Son criaturas con nombres distintos En construido yo creo que esto No se llegará a jugar Bueno Veremos O sea Es que A ver Es que hay tantas razones Para que si se pueda jugar Que por eso estoy dudando Las razones buenas Es instantáneo Es un tutor Tutores que buscas cosas ¿No? Esas son cosas buenas Cosas malas Que cuesta 5 ¿Vale? Cosas malas Que las criaturas Tienen que tener nombres distintos Entonces bueno Yo lo he en construido No la vamos a ver El juego Y el limitado La verdad es que el limitado Si la jugaría Ahora que lo pienso Ahora que lo pienso bien A poquito que tengas Alguna criatura mínimamente buena O O con habilidades tipo alcance O cosas distintas Y dices Venga voy a meter esto Para poder buscarme En limitado Si se puede jugar Eso está bien No es la mejor carta del mundo Pero por 5 Robar 2 No está mal Y además a modo tutor No está mal Para el limitado Para el construido Yo creo que no se va a jugar Vínculo lupino Por 5 Encantar criatura Le da más 2 Más 2 A la criatura encantada Y además pones un token de lobo 2-2 Es una carta que está bien Para el limitado ¿Vale? Porque es un 2x1 Típico 2x1 Aunque te pueden hacer El 2x1 a ti Mucho cuidado con las auras Yo el limitado La jugaría seguramente Más 2 más 2 Y token 2-2 Por una sola carta Está bien Y en construido Yo creo que es injugable Y dudo que Ni siquiera el mazo de lobos Quiera jugar esto Por mucho Aunque te ponga un token de lobo ¿Vale? Así que el limitado Jugable Construido injugable Elemental raíz viva Por 6 Un 5-5 Que pagando 5 Conviertes una tierra En una criatura 5-5 Con prisa Para siempre Entonces Es que lo malo Es que la vida cuesta 5 verdes Yo creo que esta carta El limitado El limitado Yo creo que es injugable Salvo que yo es un mazo Con muchísimo verde Entonces venga va La meto Si no el limitado No la metáis Porque por si es un 5-5 Sin más Es elemental Lo cual es un plus Es un extra que tiene Pero yo aun así El limitado Sería muy poco probable Que llegas a jugar esto Y en construido Peor En construido Es que por si es un 5-5 Si Y tienes que pagar 5 Para convertir una tierra En un 5-5 Yo creo que es En construido Es injugable Y el limitado Dependería mucho del mazo Pero tendría que ser un mazo Con muchísimo mana verde Para que quisieras jugar esto ¿Vale? Gargos Vigilante Brutal Y por cierto Ahora que llego aquí Hay gente que está jugando Mazos de hidras Y de hecho creo En el otro día En el acceso anticipado Que me ganó un mazo de hidras ¿Vale? También tuve yo muy mala suerte Y jugaba un mazo muy malo Y el otro tuvo suerte Pero Hubo gente que jugó el mazo de hidras No creo que sea bueno Ni jugable ni nada Pero al menos Ahí queda ¿No? Por 6 Es un 8-7 vigilancia ¿Veis? Estos son estadísticas O sea Comparad por 6 Un 8-7 vigilancia A por 6 Un 5-5 Si más ¿No? O por 6 Un 5-6 alcance Cuando puedes tener un 8-7 vigilancia Como la hidra esta Que además tiene otras dos habilidades buenas Primera Te cuesta 4 menos Lanzar hechizos de hidra Si es que tienes más hidras En limitado va a ser difícil Que tengas más hidras De cualquier tipo ¿Vale? Pero en construido Podrías montar un mazo de hidras En torno a esto Te cuesta 6 ¿Vale? O sea Bueno y luego Siempre que una criatura que controlas Sea objetivo de un hechizo Sea tuyo O del rival Es que eso suele ser solamente Con hechizos del rival Pero es como cualquier hechizo Siempre que una criatura que tú controles Sea objetivo de un hechizo El gargos Este bicho que es 8-7 Lucha contra una criatura objetivo Que no controlas O sea básicamente Haces objetivo a lo que sea ¿Vale? Que sea tuyo O el rival Si el rival intenta matarte A alguna de tus criaturas Lo mismo Y luchas contra ti Y la matas Así que para limitado Esto es una bomba O fue en limitado Donde me la jugaron No yo creo que fue en construido O me la jugaron en construido en limitado El caso es que me ganaron con el gargos Este Las partidas con limitado Si fue en limitado En limitado me jugaron en el gargos Y claro ¿Qué haces? Recoges Así las cartas Las metes en la cajita Y a casa En limitado es una bomba De lo más gordo Que se ha visto en limitado En la historia Vamos Cuesta 6 Pero vamos aún así Es una bomba Una bomba gordísima En limitado Y en construido Yo creo que esto No lo vamos a ver jugar En construido lo veo bastante Bastante flojo No creo que vaya a haber Un base de hidras en construido Vale Seguimos Ya nos queda poquito Y terminamos el color verde Garra voraz Por 6 un 7-7 ¿Veis? Por 6 un 7-7 Bueno Estas estadísticas decentes Aún así sigue siendo una criatura De relleno Para limitado ¿Por qué? Pues porque No tiene ninguna habilidad extra No tiene yo que sé Arrollar Vigilancia O algo que la haga Un poquito más interesante Realmente por 6 Tendría casi igual Un 6-6 Que un 7-7 Que un 8-8 No va a haber mucha diferencia Realmente Te lo pueden chung bloquear Con criaturas 1-1 Y ya está Ya ha quedado bloqueado totalmente Bloquea O sea Bloquea lo que bloque O sea El combate va a ganar siempre ¿Vale? Sea 6-6 7-7-8-8 Va a ganar prácticamente Siempre es decir No va a haber mucha diferencia En cuanto pegue 6-7-8 O aguante 6-7-8 Así que bueno Está bien Lo jugaría Vamos en un mazo delimitado verde Pero no estaría muy contento tampoco O sea 6-1-7-7 ¿Vale? La criatura de relleno está bien Y en construido obviamente es injugable Es elemental Lo cual es un pequeño extra Mamuta agresivo ¿Vale? Esto es otra historia ¿Vale? O sea Si os fijáis Este bicho No sé si sale en los sobres de M20 Es de M19 Pero en M19 no salía en los sobres Era de los Prince Walker Dex No sé si este año También está en los Prince Walker Dex O sale de los sobres Bueno el caso es que en limitado Obviamente es un ¿Veis la diferencia? Por 6 Es un 8-8 O sea Ya es mucho mejor que esto Pero es que encima Arrolla Y además Las otras criaturas que controlan También arrollan Si esto está en limitado Que no sé si sale de los sobres Ahora mismo Lo siento No lo he mirado Sería una bomba en limitado Obviamente Y en construido En construido es jugable En construido lo hemos llegado a ver En las monoverdes Stompies Sobre todo en las casuas ¿Vale? No me malinterpretéis No os quiero decir Que sea una carta Para jugar en competitivo ¿Vale? Con ella Pero en los mazos casual O en los mazos de comienzo De juego Y toda esta historia Es una carta jugable O sea Cuando Si estáis empezando a jugar A Magic Arena Ahora Os van a regalar cartas Y tal Y el bambuto agresivo Es una de las que vais a tener Y Y es una carta que tú la jugas Y ganas partidas con ella ¿Vale? O sea No es tan mala Vivian Vengadora de la Naturaleza Creo que esta es la que viene De los Prince Walker Dex ¿No? Entra con Sí Esta es de los Prince Walker Dex Porque es malísima O sea Por 6 Entra solo con 3 contadores de la alta Muy mala para construido El limitado no lo vais a ver Porque no sale de los sobres de M20 Y La habilidad de más 1 Pone 3 puntos Perdón Pone 3 contadores Más 1 más 1 Sobre una criatura objetivo Con menos 1 Muestra las primeras Las primeras cartas del TK Hasta que muestres a A Vale Muestras cartas del TK Hasta que muestres a una criatura Y la pones en tu mano El resto en el fondo de la retórica Lo cual te aseguras Que nunca vas a fallar Pero no puedes elegir La que te sale O sea Te sale en el follo de nuevo Pues no puedes elegir No puedes elegir Y por menos 6 La criatura de objetivo Gana más 10 Más 10 Y arrollar Hasta el final del turno La verdad que la de menos 6 Es prácticamente para ganar Pero requiere criatura Requiere llegar a 6 Que es bastante difícil Con este Prince Walker Así que la criatura O sea Este Prince Walker No es bueno para construido Y el limitado Creo que no sale Gigante Agullador Por 7 Un 5-5 Con alcance Cuando entras al campo de batalla Pones 2 tokens 2-2 De lobo Vale Lo que digo siempre Esta criatura El limitado Va a depender De si el metajuego Rápido o lento De si tu mazo Es lento o rápido Si el metajuego Es más o menos lento Y tienes un mazo Que puede generar Bastante mana y tal El bicho es bueno Es bueno No es una bomba Pero es bueno Un 5-5 alcance Que pone otros 2 2 criaturas En construido Es un jugable Porque es carísimo Para lo que hace Y otra hidra Vale Para el mazo de hidras Que por X Verde-verde O sea por ejemplo Si pagas 5 Entraría con 3 contadores Más o más uno Vale O sea que sería un 3-4 En un principio Arrolla Que poco ¿no? Pero dice a continuación Cuando entras al campo de batalla Puedes elegir O duplicas su cantidad de contadores Lo cual es muy tocho Puede ser gordísimo este bicho Y arrolla O sea por ejemplo Si pagásemos 5 de mana Entraría con 3 contadores De alta No Con 3 contadores Más uno Más uno Y los podrías duplicar Por lo tanto serían 6 O sea por 5 Sería un 6-7 arrolla Vale Está bien O puedes elegir que luche La mayoría de las veces Vas a elegir duplicar los contadores Porque es que si no Es una criatura muy pequeña Pero tienes la opción de luchar Así que para limitado Es una bomba Vale Para limitado O tienes un pino gordísimo O matas una criatura del rival Vale Y para construido Para el mazo de hidras Cosa que no creo que vaya a pasar Porque eso es muy raro Y en construido es demasiado mala Demasiado cara para lo que hace Así que nada Aquí terminamos el color verde Nos falta el último vídeo Mañana Que lo vais a ver Que va a ser las cartas doradas E incoloras Que ya bueno Estoy viéndolas ahí Pero las vamos a comentar Tranquilamente los próximos días Perdón por el ruido de fondo La he liado Así que No voy a grabar el vídeo Otra vez entero Después de 44 minutos Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente Hasta luego